Un pecho de res, una costilla de res, una costilla de cerdo, y obviamente un kilo de chorizo fresco, un pollo, 100 gramos de páprica, 20 gramos de pimienta molida. Además, chichi. Además de esto vamos a necesitar 100 gramos de azúcar morena, 20 gramos de ajo en polvo, un litro de ketchup, 500 mililitros de vinagre de manzana y 50 gramos de sal. Esta se llama pork rips. Pork rips. Pork rips. Pork rips. No, ya, tiene razón. Pork rips. Pork rips. Bueno, ahora, ya una vez tenemos este tipo de carnes, pueden usar, por ejemplo, queperí, un ejemplo, carnes duras, la recocción, pecho, el famoso pecho que en Estados Unidos le llaman brisket. También se puede usar. También, ok. Entonces, la idea de esto es crear... Tengo una curiosidad. Sí, dígame. ¿Vos te sabes todas las partes de la vaca en español y en inglés? Sí. Sí. Papi, ¿y en francés? En francés no la sé, ¿verdad? En francés me falta. Alguna me falta. Ahí va. No, en inglés me la sé porque aprendí un pollo. A ver, pollo grande. Chique, chique. No, dije pollo grande, dije pollo grande. Ah, pollo grande. Yo te entendí, yo te entendí pollo grande. Yo escuchaba pollo grande. No es que ayer dijimos lo de pollo chico, pollo grande. Entonces, ¿cómo se dice en inglés? No, es más, nos equivocamos. Estaban hablando de lomo y nosotros sí, pero ¿lomo chico o lomo grande? ¿Cómo vendo? No, es pollo grande. No, el lomo también hay, por eso dicen lomo o lomito. Lomo y lomito. Es que estamos, en realidad, el lomo le llaman en otros países. Por ejemplo, en la Argentina le llaman al lomito, que nosotros le decimos, allá le llaman lomo o filete. Y acá nosotros le llamamos lomito, o sea, sirloin. Ah, sirloin en inglés. Y el, el... En las mismas. Por ejemplo, la punta de ese top sirloin. Top sirloin. Ajá, ajá. ¿Por qué no podían hacer es point? Bueno, una vez ya con esta clase divertida de corte de carne, tenemos, vamos a hacer una mezcla que se llama en inglés... Me gusta, me gusta. Rap, ya que quiere decir una mezcla de especies, rap, 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 N-U-B grande, rap, rap, rap. Tenemos un poquito de paprika, tenemos pimienta con sal, pimienta negra, tenemos un poquito de ajo y azúcar morena. Esto vamos a mezclar y se va a hacer una consistencia bastante divertida. Ya, ya. Se tira en polvo, se hace nada más. Nada más que la idea es que se mezcle. Me encanta, de verdad. Esto le va a dar color, le va a dar sabor, le va a dar en... A mí en escena sabe que es una influencia de la India. No, 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 eso es enteramente... Puede ser, puede ser que tengan, pero la idea de esto, por ejemplo, es crear una costra que se llama bark. Ya. Es una costra que al cocinarse te produce dulce, salado, un poquito de ácido, porque le vamos a agregar un poquito. Un poquito de vinagre, ya, la idea es esa. Entonces, con esta mezcla, nosotros vamos a mezclar y poner en todo nuestras costillas. O sea, incluir los cuatro sabores... Escuchame, pero, ¿y así seco? No, 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 tranquila. Ahí va, un poquito de vinagre. Miren, agregamos un poquito de vinagre para que se nos pegue toda esta... ¿A vinagre? Vinagrito de manzana, además. Apple, vinegar. ¡Yeah! Oye, estoy sumamente bilingüe, normalmente no me pasa. Oye, pero, y aparte el vinagre le quita el quiabón, ¿no? Miren, miren cómo agarramos y colocamos bastante, sin problemas. La idea es que esté bien cubierto. Hasta la mesa tan sazonada. ¿Por qué? Porque esta capa va a quedar dulce, va a quedar un poquito... Salada, ácida. Escuchame, para los dos tipos de carne exactamente lo mismo. Exactamente, existen, para cada región de Estados Unidos, existen diferentes tipos de rap. Cada uno hace, algunos le echan chile en polo, otros le echan, no sé, otro tipo de mezcla que les permite obtener otro tipo de sabores. Ahora... ¿Cómo se ve esto? Genial. Esto va a ir al horno aproximadamente unas tres horas y media. Ok, esto es lento. A fuego bajito. Escuchame, entonces, a ver hijo, debiste haber puesto esto hace un rato. No, ya está listo. Ah, tranquila. Pero es que tenía que encontrarlo, pues. Tranquila, ya está listo porque esto obviamente va a ir a fuego bajito aproximadamente unas tres horas y media. ¿Qué temperatura, por favor? Temperatura 140 grados, por favor. ¿Por qué? Porque el azúcar se carameliza a partir de los 150 grados, se quema. Entonces tenemos que estar por debajo de los 140 grados para que nos quede una costrita. Ah, porque si no queda desastre, ¿no? No se quema el azúcar. Entonces, ahora vamos a hacer nuestra... La salsa barbacoa. La barbecue sauce. Vamos a agregar un poquito de vinagre. Vamos a agregar, pueden usar salsa de tomate, pueden usar un poquito de... Tomate licuado. Tomate licuado, pueden usar ketchup, el vinagre. ¿Varía el sabor? Sí, por supuesto, va cambiando el sabor. Ya, ¿qué es mejor? ¿Qué recomiendas? Todavía mejor, obviamente, un producto natural, pero te va a tardar el doble. Si tiene flojera, hágalo con otra cosa, pero si tiene tiempo, mejor el tomate. Y azúquita. Oye, Pajo, la misma premisa de la pregunta es decir, ¿quiere ser sí o sí vinagre de manzana? Porque hay vinagre de... Es que es muy fuerte el otro vinagre. Pueden usar, a ver, pueden usar cualquier tipo de vinagre. Ideal que sea un vinagre no tan fuerte, el vinagre de manzana va muy bien por las notas de sabor que tiene. Pero puede ser vinagre blanco. No, pero es que el de alcohol, bueno, si dice el chef que sí, pues se puede, pues no sirve. Puede ser, ¿no? Pero, atenga a ser la consecuencia. Miren, la misma mezcla que usamos para el cerdo, para el cerdo y para la carne, agregamos nuestra barbacoa. Ahora, esta barbacoa, mira, sencilla y rápida, tiene cinco ingredientes nada más. De nuevo, ¿qué tiene? Tiene ketchup o algún tipo de salsa de tomate. Vinagre. Azúcar y un poquito de la mezcla que hicimos que tiene paprika, sal, pimienta, ajo en polvo y azúcar morena. Tan sabrosa, ¿no? Esa que no la gastamos la mezcla en embadunar la carne, dejamos poquito. Escúchame, y esto, porque lo veo igual con el tema del azúcar, igual tiene que ir a fuego bajito, ¿cuánto tiempo te toma? Bajito, porque aproximadamente una hora hasta que tenga una consistencia, esta tiene una consistencia bastante interesante, pero hay que dejarla que los sabores se desarrollen todavía. Está pastosa. Yo tengo aquí una ya lista. ¿Cómo hago? ¿Cómo consigo algún secreto, algún dato para que le des a la gente que no salga tan pastosa? No, obvio que sí. La idea es que salga así, que salga pastosita. Pero que no le salga tan duro, así tan seco. No, 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 porque la idea es que te quede para untar. En caso de que me quedara así secota. Secota, ¿le puede ir agregando un poquito de agua? Sin problema. Solo agua. Solo aguita, solo aguita para aliggar. Por favor, más tomate. Perfecto, entonces, ¿qué más? Voy a sacar, voy a sacar. ¿Le voy a sacar? Porque ya está abatito. Aclaro, él puso una bien temprano para que esté lista a esta hora, mientras la otra se está cocinando. ¡Ah, señor! ¡Contigo! ¡Oh, por Dios! ¡Mira lo que es esto! Y además que se les hace, ¿viste? ¡Miren! Ahí la idea es agregar un poquito de... ¡Tiki, ahí! ¡Tiki, tiki! ¡Miren! Oye, deciré, te voy a hacer los honores porque ya veo que pusiste cara de... ¡Me lo quiero acabar! ¡Se ve muy bueno! Yo también quiero ver qué es lo que opina la gente que nos está viendo ahorita. Pero si querés, yo leo y vos comés. ¿Estás segura? Yo te vi con muchas ganas de comer. Igual voy a comer, no te preocupes. Igual voy a comer así. Vamos a leer, Miguel, estás casado, así que basta. ¡Puta! ¡Ah, mentira, sí, casado! ¡Dominado! 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 Yo no soy dominado, que no me digan dominado. Yo no soy dominado, que no me digan dominado. ¿Se han dado cuenta? Mira, entre ustedes, no alcanzan los dedos para apuntarnos. Oye, ¿se han dado cuenta? Si nos ponen así, en orden, viste, como la evolución del hombre. Esta puede ser la evolución del hombre, pero de soltero a casado. No, soltero y entre medio. Soltero, comprometido, recién casado y casado de año. No, de un año. Mario está más casado que yo, Matias. Podríamos hacer así el cuadro de la evolución. Tomamos, venga. Oye, mira, esta es la evolución. Oye, hace media hora que estás cortando esta carne, por favor. Ya está. Mira de bueno esto. Miren cómo se hace la carnecita. La idea es que, miren esto. Y aquí vamos a echar la salsita, obviamente. Ahí. Vamos, Chichi, tranquilo. Vamos, Chichi. Mira, mira vos. O sea, la están padurnando hasta que ya están frías. Adelante. Adelante, por favor. Verán que el control central me dice que quieren. ¿Quieren, chicos? ¿Quieren? Yo les llevo. ¿Quieren el control? ¿Quieren, chicos? ¡Copre, copre! No, yo les llevo. Yo les llevo. A Lalo hay que llevarle. Yo subo. Yo subo, subo, pero nos olvidamos del cua. No, yo le voy a apartar tranquilo. Me dejemos el cua y no. ¿Qué tal, la gotilla? Bueno, la salsita. Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Ahí está, mira, ahí está. Me sale, me sale. ¿Está bueno? ¡Uhh! ¡La señal, la señal! ¡Qué locura! ¡Babita, ve! ¡Me amo! ¡Que te amo por locura! ¡Está bueno! ¡Eres la única mujer de este mundo que me quita la cultura! ¡Qué locura! ¡Babita, ve! ¡Esto es lo máximo! Está mortal de bueno, intenten hacerlo en casa. Dios mío, está increíble.